Las estadísticas reflejan una caída en picada de los visitantes beliceños tanto por mar como por tierra en detrimento de la economía chetumaleña, por lo que es urgente que las autoridades de migración y aduanas, en el marco de su competencia, se conviertan en facilitadores de su ingreso en lugar de limitarlos y tratarlos como indocumentados, consideró Eloy Quintal Jiménez presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Chetumal. El líder empresarial advirtió que se corre el riesgo de que se acentúe la caída de los visitantes fronterizos que históricamente han sido soporte de la economía del sur del estado ante los obstáculos por el rigorismo legal aplicado por migración y aduanas tanto en sus controles fronterizos como en la terminal fiscal. Explicó que la cancelación de los permisos temporales y la activación de las tarjetas de visitantes regionales, lejos de ordenar el flujo interfronterizo, provocaron el decremento de las visitas de los beliceños. Quintal Jiménez dijo que de persistir esta situación se afectaría la economía de 4.500 empresas en el sur del estado, ya que cada visitante beliceño gasta un promedio de mil pesos mexicanos y esto significaría que mensualmente se dejara de percibir 5 millones de pesos. Informó para Luces del Siglo, Laura Cruz.